Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de las normas modelo de Naciones Unidas para la conciliación entre Estados. Como introducción cabe comenzar indicando que la conciliación es uno de los métodos de resolución de controversias entre los sujetos de derecho internacional que se conocen como métodos políticos. Se caracteriza por la intervención de un tercero habitualmente una comisión de conciliación constituida por acuerdo de las partes y que tendrá como objetivo en dilucidar las cuestiones en conflicto señalando medidas que faciliten la solución amistosa a través de propuestas y recomendaciones. La conciliación no exige un modelo determinado. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento de su labor fundamental de promover la pacífica resolución de controversias incluyo ya en 1990 a petición del Estado de Guatemala el estudio de la elaboración de un reglamento de conciliación para los estados. Tales trabajos dieron lugar a la resolución 50 barra 50 en el que se incluyen las normas conocidas como normas modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre estados que pasaremos a comentar a continuación. Como su propio nombre indica, la resolución describe un modelo de normas que dependerá siempre del acuerdo entre las partes. Este acuerdo está disponible para ellas durante todo el proceso. La conciliación se basa en una serie de principios, su imparcialidad e independencia, la confidencialidad del proceso y la voluntad de colaboración de las partes implicadas. El proceso se inicia pues con el acuerdo entre las partes. El primer punto de acuerdo será la definición del objeto de la controversia. Si las partes consideran oportuno podrán apoyarse en la ayuda del secretario general u otro actor definido y acordado tal fin. En segundo lugar, el acuerdo se dedicará a fijar el número de miembros de la comisión de conciliación, sus envolumentos, la sede de ésta y la duración máxima del proceso. Y si es preciso, aquellas disposiciones referidas a cuestiones idiomáticas. Las normas modelo hacen referencia respecto al número a dos posibilidades, comisiones de tres o cinco miembros. La diferencia de número supondrá también una diferencia en el modo de elección. Ahora lo veremos. En el caso de comisiones de tres miembros, cada parte elegirá a uno, que no podrá ser de su misma nacionalidad. Y el tercero se elegirá de común acuerdo. ¿Qué sucede en caso de falta de acuerdo? Las normas se establecen un plazo de dos meses para llevarlo a cabo. En caso contrario, se designará por un tercer país designado y si no, se consigue tampoco tal designación del país, en el plazo de dos meses más podrá ser elegido por el presidente de la Corte Internacional de la Justicia. Para las comisiones de cinco miembros, las normas permiten que el miembro de cada parte sea de su propia nacionalidad, mientras que los tres restantes sean elegidos entre otras nacionalidades de común acuerdo. A falta de tal acuerdo, de nuevo, se precederá como en el método anterior, pero con un plazo de tres meses. Tras la designación y composición de la comisión, cada parte designará a sus agentes, comunicándolo debidamente al presidente de la comisión. Tras estas primeras labores, se inicia el proceso de conciliación, fijando una primera reunión de acuerdo entre las partes que serán invitadas a ella, en la que se nombrará al secretario de la comisión. En dicha primera reunión, se decidirá sobre la posibilidad de presentar escritos por las partes e incluso alegaciones ante la comisión. Si así se admite, deberá determinarse a continuación el orden, los plazos y las fechas de las vistas con respeto al principio de igualdad entre las partes. Iniciada pues la conciliación, cada parte podrá presentar sus propuestas de arreglo en cualquier momento de la controversia. Si tal presentación no se produce, será la comisión quien, finalizado el proceso del estudio de la controversia, presenta un informe con sus recomendaciones y propuestas, que será transmitido por el presidente a los representantes de las partes. Tal informe, sin embargo, no incluirá conclusión alguna sobre los hechos que se dirimen. Si las partes aceptan las recomendaciones, se procederá a elevar acta sobre los términos del acuerdo. Si no se acepta, caben dos posibilidades, continuar el proceso o declararlo finalizado. En el caso de declararlo clausurado, el presidente entregará toda la documentación al secretario general o a la persona designada al efecto, respetando siempre el principio de confidencialidad del proceso. Como hemos mencionado, las normas modelo son plenamente disponibles entre las partes, que pueden dotarlas de total flexibilidad. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.